Por aquí les habla el dúo Supernova, arroba Carlos Supernova y arroba Sanger Supernova de Venezuela. Y nos unimos a esta gran celebración de 40 años de música, de historia, de grandes momentos, de grandes estrellas, de grandes artistas. Y para Don César, todas las bendiciones del mundo. El mejor DJ de México, de Latinoamérica y del mundo entero. 40 años, papi. Supernova desde Venezuela. Te deseamos todo lo mejor y que sigas, que sigas mucha música.